La pintora de Río Tintaña, María Izquierdo, a la que en Nerva se le tiene un cariño especial por sus colaboraciones en otros exitosos proyectos pictóricos realizados al aire libre, así como por su estrecha relación de amistad con otros pintores de la comarca, expone durante estos días en Marobal, antigua cervecería Robles, una muestra formada por una veintena de obras a beneficio de la asociación Asistí-Cuanca Minera. De esta forma, Izquierdo vuelve a los pinceles tras un paréntesis demasiado largo para los que gustan de su pintura. En el acto de inauguración, la artista no pudo ocultar su felicidad por reencontrarse con el caballete, cuyos lienzos en blanco soportados se han transformado en memoria del paisaje, como ha titulado a su nueva exposición, del paisaje minero, de ese entorno que te atrapa para siempre y del que nunca querrás huir, enamorado de sus tonos ocres y rojizos, los colores de esta tierra minera. Bueno, el trasfondo social ha sido el motor que me ha hecho volver a pintar, que ya hacía años que no tenía una individual, aunque como sabes siempre he estado metida en colectivas de las que habéis hecho por aquí, pero hacía años, como te digo, que no tenía una individual. Entonces, pues ha sido un motor para ponerme otra vez a pintar y me lo planteé como un pequeño proyecto, como verás son cuadros de pequeños formatos y bueno, muy contenta de poder colaborar con esto. Creo que gracias a eso he conseguido pintar con continuidad y en fin, volver y por supuesto el paisaje minero, porque era lo que no me aburro, a estas alturas os voy a aburrir a vosotros, pero yo todavía no me aburrío de pintarlo. Entonces, bueno, pues he querido empezar más o menos por donde lo había dejado y dando un paso más, a lo mejor con un poquito más de aventura en el intentando disfrutar cuando pinto y ya está, vamos. Y claro, pensé en Nerva y pensé en Rafa. Entonces, él rápidamente me abrió sus puertas y aquí estamos. Bueno, hay mucha de inventiva que me comentabas, pero también mucho paisaje identificado, vamos. Sí, sí, hay muchos rincones que, por cierto, son casi los mismos de siempre. Quiero decir que yo siempre tengo las mismas perspectivas. Así que si alguien algún día quiere darme un paseo por las zonas prohibidas de la empresa, me dejaría llevar encantada. Desde aquí hago un llamamiento. Bueno, Rafa, la técnica que has empleado, ¿por qué estás decidido por estos colores? Bueno, es que son los colores de la tierra, vamos, es que salen solos, ¿no? Salen, sí, salen. Puedes, además, esplayarte, utilizar colores puros o casi puros. Puedes mentir también. Quiero decir, inventarte colores porque le cabe al paisaje minero. Y, bueno, técnicas, a ver, técnicas, ahí está Jesús, técnicas, óleos, pero muchas son técnicas mixtas, ¿vale? Con una imprimación de acrílico, una manchita de acrílico y después sigo con el óleo. Bueno, sobre lino, los lienzos cuadrados son lino, que siempre está bien. Los otros ya no, son lienzos normales, pero eso, esto es lo que... ¡Qué bien que hayas cogido de nuevo el pincel, María! ¡Qué bien, qué gusto! Estoy contenta, claro, sí, es una suerte. Bueno, no sé si sabes que este verano se cumplen cinco años de aquella experiencia que tuviste y aquel grupo de pintores del Puente Azul y de los árboles del paseo. Los árboles, es verdad. Sí, 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 muy bien. Lo del Puente Azul fue una maravilla. Desde el principio hasta el final, vamos a hacerlo. Yo, lo que decía Leticia, yo puse hace poco fotos en Facebook y Leti me puso, lo volvería a repetir, guardo recuerdos, pues lo suscribo yo también. Oye, me parece que hay algo organizado para hacer algo similar con las columnas del Parque de Sor Modesta. Sí, hay un proyecto ahí que... No, porque estoy de viaje, me coincide con un viaje, si no sé qué me gustaría. Es un proyecto muy chulo, pero claro, se lo debe preguntar al promotor, que es Juan Barba, que tú sabes que siempre está tramando algo y creo que es la persona indicada para hablarte de eso. Encantado de que haya vuelto a coger pincel y que a ver si se vende todo. Gracias también a Nerva, que es un pueblo que me encanta. Yo me siento aquí como en casa y me siento muy apreciada y así que os lo agradezco de corazón. Bueno, pues hablamos con Antonio García, que me comentaba, me conocen más por Antonio Abad, de la asociación Asistir. Qué buena causa, ¿no? La pintura para una buena causa benéfica social, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad es que tenemos que agradecerle mucho a María porque la idea de montar esta exposición y de donarnos a nosotros los beneficios, digamos, ha sido totalmente suya y es una exposición que lleva trabajando bastante tiempo, las obras han sido creadas precisamente para esta exposición y bueno, pues la verdad es que estamos muy agradecidos. Hablamos de la asociación. Bueno, pues la asociación Asistir Buenca Minera es una modesta asociación que nace sin muchas pretensiones por unas experiencias que yo tuve en Marruecos aproximadamente desde 2009 donde pude comprobar las situaciones de desigualdad tan graves que hay con el tema de inmigración y también con una parte de población marroquí bastante favorecida y bueno, pues a raíz de ahí surge la iniciativa de crear la asociación como digo, sin muchas pretensiones y no pretendemos cambiar el mundo ni mucho menos pero bueno, contribuir un poquito a que las cosas sean un poco mejor por lo menos para las personas con las que podemos trabajar en algún momento tratar de mejorar un poco su situación, simplemente eso. ¿De conseguir que se venda todo o parte o lo que consigáis? ¿En qué lo vais a emplear? Bueno, pues nosotros trabajamos principalmente aquí en las zonas de freseras de Huelva sobre todo en los lamentables asentamientos chabolistas que hay, que son muchos en la temporada de la fresa puede haber entre 5 y 10.000 personas en la provincia de Huelva viviendo en unas condiciones totalmente infrahumanas solemos trabajar durante todo el año con ellos y bueno, luego también pues las acciones que realizamos en Marruecos con la zona que está en la zona fronteriza y con esta gente del Atlas, con estos nómadas del Atlas pues lo emplearemos en cualquiera de esas acciones Pues estupendo, suerte y que tenga ese tiempo A vosotros, muchas gracias Bueno, sea la que ya le decía yo que íbamos a hablar este verano largo y tendido Bueno, una exposición, una nueva exposición en este caso de iniciativa privada y además con un trasfondo social ¿Se puede pedir más? Hola, buenas tardes. La verdad que creo que es de las exposiciones que no me esperaba que iba a ser así y como tú dices, la alegría de llegar y verte tanta gente y yo creo que es esa mezcla que tú estás presentando un fondo social y un fondo cultural y una simbiosis espectacular y nada más llegar, ves el colorido de estos cuadros y ya te llama la atención Como tú dices, el tema de la cooperación es fundamental y como no, nunca podemos decir que la cultura no solamente es un gasto económico por parte de los pintores sino que en este caso es un acto solidario por parte de la propia pintora Yo he estado hablando con María, a la que también quiero agradecer su invitación personal al Ayuntamiento Muchas gracias y la verdad que solamente hablando con ella te das cuenta de su sencillez, de su humildad, del carisma y personas así son las que vinculan su trayectoria cultural al tema de lo social y luego he estado hablando con Antonio de la asociación y la verdad que también me ha estado comentando su labor trabajan para los temas de migración y se te ponen los pelos de punta porque ha estado explicándome un poco su labor, sobre todo en los pueblos donde llegan mucha gente como Palos, Moguer y es una labor muy intensa, muy cercana, muy sacrificada es una asociación a asistir sin ánimo de lucro y la aportación que hace María con donar parte del porcentaje de lo que cuestan estos cuadros pues es gratificante Yo he estado mirando el precio de los cuadros y el máximo 250 euros pienso que vale la pena comprar un cuadro porque estás haciendo una doble labor en tu casa vas a adquirir un cuadro bonito ella me está explicando la técnica porque yo no soy especialista y me está explicando su labor y cómo ha ido pintando todos los cuadros y a la vez que estás ayudando a ella en un mundo difícil como es el de la pintura estás haciendo una labor social porque parte del porcentaje va a esta fundación sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de ayuda así que es de las exposiciones como tú dices que vale la pena Oye, ¿y qué me dice Rafael? Ojalá y hubieran muchos Rafaeles, ¿no? Que contribuyeran de esta forma con la cultura del poro también porque todo no va a salir del ayuntamiento Exacto, la verdad que tengo que también agradecer mucho a Rafa su apuesta por la cultura no solamente está ahora en el verano apostando por ella sino que es a lo largo de todo el año con certámenes como el otoño poético y si es cierto que también tengo que agradecer su apuesta por todo el mundo cultural y también tengo que agradecer que él hizo una invitación personal al ayuntamiento y aquí estamos y como tú dices no solamente hay que contar con los pintores y los artistas sino también con personas como ella que impulsen, que difundan, que nos impregnen de lo que yo llevo diciendo en estas exposiciones que estoy presentando últimamente que es hacernos eco de lo que tenemos en la cuenca en nuestros municipios Muy bien, seguiríamos viéndolo Sí, porque el verano es intenso mañana otra exposición y bueno, allí nos vemos Muchas gracias Bueno Juan, una pintura muy conocida María, un trasfondo benéfico Muy bien, ¿no? Muy bien por María por los momentos que plasma de la mina que se reconoce ella ya tiene una manera de expresarse y es para nosotros amigos de ella pues es reconocible en cualquier momento Felicitar a María felicitar a la asociación que de alguna manera acoge esta exposición al beneficio creo que es una asociación a favor de la pobreza en Marruecos y estupendo, la iniciativa estupenda y mejor sello para eso imposible yo creo que María es nosotros que estamos tan acostumbrados a decir que los artistas locales María es un artista local pienso que la cuenca minera igual que lo fue Vicente Toti o Jesús del Toro la cuenca minera somos nosotros la pintura local somos nosotros ¿sabes? y María es de nuestro de nuestro ámbito ha pintado árboles con nosotros ha estado con nosotros en el Puente Azul ha estado en multitud de cosas que nos corresponden a todos y felicidades a ella por el trabajo y felicidades a la asociación por poder ayudar ayudarla y poder contar con ella nos confesaba que hacía años que no pintaba pues que bien que haya vuelto a coger el pintel perfecto sí también tiene mucho que ver pienso yo no sé ella lo que lo que dirá pero ella ha sufrido muchos traslados ha estado mucho tiempo ha trabajado en un sitio luego en otro los traslados de domicilio a cualquiera le afecta y a un artista mucho más porque porque es casi lo último que hay que colocar la última cosa que hay que que poner ¿no? mientras pues hay que mudarse hay que poner la cocina hay que hacer cosas y ahora pues lleva unos años ya sentada en Sevilla y eso lo demuestra oye Juan aprovecho que estás aquí hace cinco años de los árboles pintados en el paseo ya cinco años de aquella maravilla de aquella iniciativa que como has comentado tú se compaginó con el puente azul ¿qué tenéis pensado para las fiestas de San Bartolomé? que he visto que algo vais a hacer en el Parque de Sol Modesta sois vosotros de nuevo eso de que va ¿qué me puedes contar? Bueno fue una propuesta del alcalde antes de las elecciones incluso me comentó que habría que hacer algo en unas columnas que sostienen las farolas del parque y bueno y hemos convocado de nuevo al grupo el grupo nos llamamos Primavera en Agosto porque así lo decidimos en su momento cuando hicimos la intervención del paseo nos seguimos llamando igual y volveremos a intervenir en este caso en esas columnas hay varias ideas de continuar con este tema y probablemente en septiembre habrá sorpresas en los certámenes de pintura al aire libre y esta cosa estamos intentando intentando acercarnos un poco a la idea de los árboles y de esto Bueno Rafa antes que preguntarte agradecerte porque todos coinciden ¿no? en que menos más que hay iniciativas como la tuya que abren y dan paso a este tipo de arte gastronómico ¿no? y que digo que tú encantado yo encantado contento de lo que ha venido aquí esta tarde ¿no conocías a María? yo sí conozco a María ya hace muchos años ya en los años a finales de los 90 o primero del 2000 expuso en el sótano ya una época conmigo que fue un éxito se vendieron muchos cuadros de esa exposición de la venta no me acordaba pero me lo recordó ella de bueno a ver qué tal está porque tiene un trasfondo benéfico también que merecería la pena que se vendiera la causa es buena y los precios los ha puesto para ayudar a la causa bueno el mes de agosto en Nerva tiene esto que viene muchísima gente también de fuera y que oye aquí está esto agosto en Nerva yo estoy tratando de hablando con los concejales a ver si julio lo podemos hacer también como agosto por lo menos un poco de algo bueno qué colaboración presta la cervecería ahora restaurante Manobal ante Roble durante el mes de agosto qué importante que estén ahí con más iniciativas está a la vuelta de la esquina también el concurso de jamón pues nada aquí bueno tenemos esto hoy día 6 mañana tenemos la sesión Bermúdez de la Villa tenemos Mariscos día 10 el 14 el concurso en fin todos los actos que se han preparado para San Bartolo a mediodía y bueno lo que sea haciendo haciendo cosas a seguir así venga gracias la asociación asistico en cabinera destinará gran parte de los beneficios que se obtengan por la venta de estos cuadros al desarrollo de diferentes iniciativas solidarias en los campamentos de la zona fresera de Huelva donde mal viven las personas migrantes que vienen a la provincia en busca de un futuro mejor desde otras zonas castigadas por la miseria en las que la palabra esperanza hace tiempo que perdió todo su significado por lo pronto los amantes de la pintura y corazones solidarios podrán colaborar con una buena causa social y de paso llevarse a un rinconcito de la colorida cuanca minera de retinto desde la perspectiva de María Izquierdo para no olvidar nunca la memoria del paisaje